Nacido en Maracaibo el 13 de septiembre de 1961 y criado en las Morochas, municipio de Lagunillas del estado Zulia, sus inicios se remontan a los 13 años en el conjunto de gaitas Nueva Era, al lado de Jaime Indriago y Wolfán Oreja. En 1979 obtuvo el galardón Voz de Oro del Festival Interliceísta del estado Zulia y más tarde en 1980 grabaría con 13 más 1, con Revolución Gaitera en 1981 y con los señoriales de la gaita en 1984. Luego de eso se destacó como intérprete de música tropical con varias agrupaciones regionales, entre ellas el Supercombo Los Tropicales. Su regreso al ambiente gaitero es de la mano de Rincón Morales en 1990. En 1992 ingresó a Gaiteros de Piyopo y en 1993 se incorporó a BHG. El primer gran éxito de su propia composición fue No Mojo pero Empapo con Gaiteros de Piyopo y con BHG arrasó con todos los premios de la temporada 1995, incluyendo el premio Virgilio Carrullo por su creación Conciencia. Para el año del 2007 recibe el galardón el Zulia elige la Gaita del Año por su composición de La Chupa Chupa. Por eso un día como hoy, a un año de la partida de este gran intérprete de la música zuliana, recordamos a Luis Escaray como un gran hombre de nuestra gaita. ¡Gracias! ¡Gracias!